Guadalajara Y estos eventos son para abrir hermanitos el alma de par en par y hablar de todo lo que ocurre en nuestro interior Ya hay tantas cosas que ocurren en el exterior que abandonamos de pronto lo más importante de nosotros que es nuestros sentimientos, nuestras emociones Que esta noche se expresen a todo al 100% es la idea y la música es la bendición que nos permite esto Bienvenidos, bienvenidos, pasenla bien Un abrazo grande a todos mis contemporáneos cincuentones y más Y a toda la juventud romántica Gracias por seguir creyendo en el romanticismo Sí señor, un abrazo a las parejas enamorados, a los matrimonios, a los novios También a los arrejuntados Pero que haya amor, esta canción para ustedes se llama así Y Dios bendiga nuestro amor ¡Ven! Y llegaste tú Cuando el amor Me se te olvidaba Que en mi alma me adoró Y en tu mirada Esa cualidad De tu voz no oí palabras llenas de verdad Luego te despertó Una ilusión Te abrí el equilaje Y el muerte de mi corazón Era aquel amor Que a nadie tragué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé de qué subir Que sería de mí aquí en Jalisco Sin ti Sin ti Que Dios me nega siempre a nuestro amor Y que exista siempre a nuestro alrededor Conforme para un tiempo más te hago Porque tú me enseñaste a mí Su valor No sé de mí No sé de mí Si es de mí No sé de mí Fuerte ою Era la ilusión, era la identidad que guardé en mi corazón Era el amor que a nadie tragué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque conmigo no sé qué es sufrir Que sería de lengua de la cama Sin ti, sin ti Y que Dios bendiga el cielo de nuestro amor Que exista siempre tu amor desde todo Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Que exista siempre tu amor Que exista siempre tu amor Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Que exista siempre tu amor Que exista siempre tu amor ¡Gracias!